El Hipódromo de las Américas se enorgullece en presentar a ustedes el décimo séptimo Gran Premio Longines Handicap de grado 1 van a recorrer la tradicional distancia de una milla y un octavo por un premio de 326 mil 500 pesos participan en el Gran Premio Longines Handicap con el número 1 la pareja de la cuadra GL integrada por Río Fuerte con Julio César Roque formando equipo con el número 1A El Cabroni con Rubén Escalona número 2 el tremendo entry de la cuadra JA integrado por El Indú con Javier Tavares forma equipo con el número 2A Chucho Enrique González con el número 3 la pareja de la cuadra San Antonio integrada por Eneken con Javier Matías Barajas y su compañero con el número 3A Este Sí con Alexis Rizo número 4 otro gran entry de la cuadra San Jorge integrado por Azael con Moisés González García y su compañero con el número 4A Piropo con José Ortega número 5 Cus Cus de cuadra Orizaba José Luis Guerrero número 6 Mr. Pie de cuadra Mis Cuatro Amores Miguel Ángel Rodríguez número 7 Ghost Star de cuadra XTT Alfredo Barajas número 8 Ferrol de cuadra 24 José Roberto Gómez y con el número 9 Famous Palo de cuadra Gama César Mora el gran premio Longines Handicap arranca en 5 minutos todos listos arranca el gran premio Longines Handicap daimos palo por el lado exterior a buscar el liderato Azael por el centro el tordillo de cabrón y entre ejemplares también vienen avanzando muy parejos buscando el primer lugar Chucho y por la parte externa también se está moviendo para el primer sitio Mr. Pie al frente está tomando la delantera se va el número 3A Este Sí rodeando la primera curva Este Sí está comandando 23 flats para el primer cuarto en el segundo sitio asoma Piropo por el riel está Ferrol y por la parte exterior Famous Palo en el quinto lugar avanza Azael seguido de Mr. Pie están desembocando en la recta trasera atacando por el lado exterior el número 9 Famous Palo sacando la cabeza al frente por el riel avanza Ferrol pierde velocidad Chucho viene moviéndose Mr. Pie seguido de Azael y Piropo más atrás vemos a Eca Brony la media milla en 47-1 y se encaminan a la curva final adelante el duelo está establecido entre Famous Palo y Ferrol viene atacando Mr. Pie de color azul seguido de Azael y Piropo bordean la curva final en 1-12-3 quintos los 8-foot longs adelante continúan peleando Famous Palo se agrega Mr. Pie pegado al riel Ferrol entre ejemplares atacando Azael por el lado exterior Mr. Pie es el primero en aparecer en la recta final del gran premio Longinas Handicap Mr. Pie sorprendiendo con Miguel Ángel Rodríguez está adelante Mr. Pie abriendo diferencias sobre sus rivales viene cerrando entre ejemplares Ghost Star de Caleta Rosa y por el lado exterior vuela Enequen al frente Mr. Pie se acerca por dentro Ghost Star vuela Ghost Star pero es Mr. Pie el ganador segundo Ghost Star tercero Enequen cuarto Lindú así llegan conquistando el décimo séptimo gran premio Longinas Handicap de manera sorpresiva en el círculo de ganadores número 6 Mr. Pie otro retinto de 4 años creado en México por el señor Gaspar Rivera Torres Mr. Pie es propiedad de la cuadra Mis Cuatro Amores entrena Alejandro Moreno Aparicio lo montó Miguel Ángel Rodríguez lo montó Miguel Ángel Rodríguez entregando el trofeo a los triunfadores del gran premio Longinas Handicap edición 2016 nos acompaña en el círculo de ganadores el licenciado Mauricio Dorantes en representación del Hipódromo de las Américas felicidades al equipo de la cuadra Mis Cuatro Amores una gran victoria de Mr. Pie ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.